Cuatro cortes de justicia y más de 50 jueces dilataron el proceso que se seguía en contra de los dueños y accionistas de Filambanco. Luego de vivir el feriado bancario, el dolor, muertes y migración del país, el caso tiene sentencia. El Filambanco es lo que significa la vergüenza en la justicia del país. 13 años para tomar una resolución como la que valientemente han tomado el día de ayer. Para Óscar Ayerbe de la Junta de Acreedores piden que el dictamen ayude a las personas que aún no han sido pagadas por las pérdidas económicas. Aproximadamente unas 60 mil personas de los 750 mil, muchos de ellos están fuera del país, otros han muerto. Nosotros los acreedores lo vivimos en carne propia. Explica que los hermanos Roberto y William Isaías demostraron su vinculación en este atraco en el momento de la transición del banco al Estado. Existe una serie de elementos que determinaron su involucración en este traspaso de esa institución al Estado. En una auditoría realizada se estima que el perjuicio fue de al menos 600 millones de dólares y que pese a incautarse 300 empresas pertenecientes a los Isaías, aún no se salda la deuda. Un caso que se politizó y evadió por años, lo que demuestra el manejo de la justicia en el país. Es una pena de que hayamos seguido 67 juicios en contra de banqueros y solamente 4 juicios salgan con resolución en contra de ellos. Lo que significa definitivamente que antes la justicia estuvo secuestrada por aquellos que tienen el poder del dinero. Sin embargo, el cumplimiento de la sentencia aún no está ejecutoriada. La defensa de los Isaías presentará este viernes el pedido de ampliación y la próxima semana inicia la apelación. Fanelara, Ecuador TV, su televisión pública.